Orgullosa y altanera Te pones cuando te pido, gitana, que tú me quieras Que perdiendo estoy mi tiempo Pregonas ante la gente Que yo soy un hombre que no reúno las condiciones Para ser tu pretendiente Que perdiendo estoy mi tiempo Pregonas ante la gente Que yo soy un hombre que no reúno las condiciones Para ser tu pretendiente Y el amor no es con dinero Yo pongo en duda Tus aventuras Yo pongo en duda Tus aventuras Muchos quereres podrás tener Pero jamás te podrán querer Igual como te he querido a ti Yo pongo en duda Tus aventuras Yo pongo en duda Tus aventuras Muchos quereres podrás tener Pero jamás te podrán querer Igual como te he querido a ti Tienes miedo de quererme Porque dices que no tengo para darte lo que quieres Tienes miedo de quererme Porque dices que no tengo para darte lo que quieres Si el mundo que tú has soñado Es de placer y dinero Busco otro que a ti te quiera Porque lo que tú ambicionas Eso es lo que yo no puedo Si el mundo que tú has soñado Es de placer y dinero Busco otro que a ti te quiera Porque lo que tú ambicionas Eso es lo que yo no puedo Si el amor no es con dinero Yo pongo en duda Tus aventuras Yo pongo en duda Tus aventuras Muchos quereres podrás tener Pero jamás te podrán querer Igual como te he querido a ti Yo pongo en duda Tus aventuras Yo pongo en duda Tus aventuras Muchos quereres Muchos quereres podrás tener Pero jamás te podrán querer Igual como te he querido a ti Para todo el mundo Sonora Maletón Si Yo pongo en duda Tus aventuras Gracias por ver el video.